Estamos comenzando las vacaciones de invierno, desde el municipio el intendente nos ha pedido organizar distintas actividades, que tenemos actividades culturales, en este caso desde el museo y el teatro, tenemos tres funciones diarias para que puedan compartir todos los vecinos de San Fernando, viviendo teatro, obras infantiles, payasos, magos, distintas actividades, realmente una oferta cultural muy linda hecha por San Fernandino, los invitamos a todos a que se acerquen y que puedan reservar sus ubicaciones desde la página del municipio, desde Cultura, para poder reservar sus ubicaciones, obviamente que todas las actividades son con estricto protocolo por el tema del COVID y también con el aforo del 50% en la sala del Teatro Martinelli, en el museo también, respetando todas las normas de seguridad y el distanciamiento para seguir cuidando a todos los vecinos en esta etapa que estamos viviendo, transitando todos los argentinos. A disfrutar las vacaciones con las familias, realmente me parece interesante esta propuesta cultural que viene haciendo el municipio, sinceramente para todos los vecinos, porque es a nivel cultural muy interesante para las familias, para que los chicos puedan apreciar y bueno, sí, hoy en día en pandemia es complicado, pero al aire libre, con todos los protocolos que veo que se están realizando, me parece bárbaro, sinceramente muy lindo. Está buenísimo, el año pasado se extrañó, bueno, como todos extrañamos todo, porque nosotros venimos siempre en las vacaciones de invierno a las obras, así que ahora apenas me enteré, ya reservé. Estábamos con necesidad y con ansiedad de vacaciones y bueno, sobre todo estos espectáculos y estas cosas que vienen más que bien. Me encantó la propuesta, todas las actividades que armaron para estas vacaciones, así que nada, esta fue la primera vez que vinimos, así que espectacular me pareció. Ansioso a las vacaciones porque soy docente, también por venir a ver el espectáculo de Mariela de la Sota, cuidándonos, manteniendo distancia, usando el barbijo como corresponde y el alcohol siempre a la mano.